Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 12 de enero. En los últimos días se han registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, reflejo de las reuniones y la alta movilidad social y comercial por los festejos navideños y fin de año, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 198 pacientes en hospitales públicos. 23,688 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 27,589. Hoy se detectaron 89 nuevos contagios de coronavirus. 64 en Mérida, 11 en Valladolid, 3 en Tishpehual, 2 en Yashkabá, 1 en Acanqué, Cizantún, Citas, Jomún, Canasim, Peto, Zucacab y Yashkukul, y uno foráneo. De los 27,589 casos positivos, 239 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 16,703 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 4,892, en la zona oriente, 4,562, en la zona centro, 1,572, en la zona sur, 2,232, en la zona poniente, 3,445. Lamentablemente, en este parte médico informamos de nueve fallecimientos. Son seis hombres y tres mujeres, de un rango de edad de 45 a 74 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, asma, EPOC, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. Cinco residían en Mérida, uno en Acanqué, uno en Jalachó, uno en Temozón y uno en Valladolid. En total, son 2,982 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 721 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 198 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Estos son los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud, los cuales marcan un color naranja. Ese es el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.